Pierna de cordero al horno Con 50 o 60 granos de pimienta negra, 3 dientes de ajo y un poco de perejil fresco, preparamos un majado en el mortero. Ponemos una pierna de cordero de 1,5 kg aproximadamente en la bandeja del horno, sazonamos y con un cuchillo hacemos unos cortes profundos en la carne. Rellenamos los cortes con el majado que hemos preparado. Recuerda que tienes la lista con todos los ingredientes y más información sobre esta receta abajo en la descripción del vídeo. Echamos por encima de la carne 60 ml de aceite de oliva, 250 ml de vino blanco, el zumo de 2 limones y un poco de agua. Precalentamos el horno a 170 grados centígrados con calor por arriba y por abajo e introducimos la bandeja. Regamos de vez en cuando la carne con la salsa y tras dos horas y cuarto aproximadamente cocinándose ya está la pierna bien hecha y la comida terminada.